El niño tenía mis inquietudes con la naturaleza, yo observaba las flores, observaba los pájaros. La vida tiene cosas, hizo que yo mis habilidades manuales y mis inquietudes con el cobre se desarrollaran en forma paralela con la naturaleza. Y bueno, llegar al momento actual, que yo no quiero aprender nada más, es reforzar este vínculo entre artesanía y ciencia.